Los gorilas me piden que escriba todos los días la misma canción Con la música que yo decida y con la letra de su obsesión Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer Dame la Pfizer, poneme la Pfizer Entonces le pregunto a él, ¿qué hizo el himno nacional? Don Vicente López y Pfizer En Madrid, ¿quién ganó la final? El glorioso River Pfizer Traigan la Pfizer, traigan la Pfizer, traigan la Pfizer Pero vale, puedo traer otra cosa en este diálogo Entre mí y mi anterior, muy afectado neurológicamente Y si le parece le traigo una lista con las conquistas de nuestra gestión Cientos de abrazos, miles de risas, millones de viejos con jubilación Padres, abuelas, hijos, hermanos Que con memoria, justicia y verdad hicieron de los derechos humanos Todo un ejemplo a nivel mundial Y que me cuenta de estar aguantando al monetario fondonado Abrir ministerios que habían cerrado Y haber vacunado a media población ¿Qué me dicen? Traigan la Pfizer, traigan la Pfizer Quiero la Pfizer, poneme la Pfizer La verdad, la verdad que me causa muchísima gracias Más allá de que está diciendo absolutamente la verdad El tema de Ignacio Copani Es como yo digo, no, Pfizer, 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 Pfizer y Pfizer Y más Pfizer, pero bueno Pero aquí voy a hablar yo del tema de Traigan la Pfizer Y nada mejor que tener a quien canta Y quien lo creó al tema que se hizo viral De Traigan la Pfizer ¿Qué tal Ignacio Copani? Acá para donde está la justicia Gustavo Rojas, Ignacio Sotillo, Julián Denaro Y quien te habla por el cupo femenino Susana Nasuti Hola, buenas tardes Buenas noches ya para todas y para todos No pienso explicar nada Porque uno de los problemas que tengo Con este tipo de canciones Que me dicen Este es el misógino que cantaba Cuantas minas que tengo Que tenía la agenda repleta Y bueno Si 33 años después que salió ese tema Todavía no entendieron Que era una ironía Y que era poner en ridículo a ese personaje Ojalá que dentro de 30 años Hayan descubierto que Esta es una ironía En un diálogo con alguien irracional Como nos pasa generalmente Que querés tener una charla con alguien Y que se llevaba antes Era en los bolsos de López Entonces ya no podías hablar de nada Ahora Traigan la Pfizer Y según lo que dicten Desde los lugares donde ordenan El famoso nado sincronizado Muy bueno Así tenemos Gustavo Gracias ¿Cómo te va? Gustavo Rojas Un placer La verdad que Decíamos que Viernes Qué mejor que poner una cuota de día Por el momento que pasamos Y empezaste bien Como diría alguno fuerte a medio Pateando fuerte Porque es verdad Esto que acabas de decir El arte a veces No hay que explicarlo Y además hay contextos Y el contexto es Lo que vos decís El arte tiene ironía En términos musicales O en términos Yo recuerdo la canción de Charlie Que no decía las cosas Por su nombre Y enojarse con eso No, me parece No sé si Es como si te enojas Es como si te enojas Con Héctor Alterio Porque mató a muchos trabajadores En la Patagonia Rebelde Porque vos estás Estás escribiendo Una historia Que no es un documental Además La literalidad Y mirá que yo Pará porque Si no parece que yo Fuera muy rebuscado O muy profundo O muy hermético Yo no alcanzo La altura De Silvio Rodríguez De Serrat Esto es muy simple Y muy explícito Lo que estoy Comentando en esta canción Así que Lo que Lo que ocurre No es que no entienden Es que se ven reflejados En ese personaje Claro Y no pueden argumentar nada Y solamente Me pueden tirar Un piedrazo en la cabeza En realidad No a mí Porque yo Por la calle Y no me pasaba nada Ni siquiera en la época Que había compuesto Cacerola de Teflón Que era una canción Referida a los cacerolayos En la época De la 125 Y tenía Muchísimas agresiones Y me sentía Mucho más solo Que ahora Porque ahora Al existir Lo de las redes Hay un montón De abrazos Y de caricias Y de lugares Como ustedes Donde me entrevistan Y me interesa Charlarlo Pero antes Eran todas amenazas Por mail Por teléfono En la casa De mis hijas Era mucho más dramático Así que Desde el lado Desde el lado De la agresión De lo personal Así Si bien no soy Impermeable Porque te hinchan Que te Que te maltraten En realidad Te da lástima Que haya tanta gente Hay muchos trolls Eso es cierto Pero hay algunos Que no Que se pliegan A esas cuestiones Así que Habrán aplaudido La quema De barbijos Y los juicios Al presidente Por querer Envenenar Al pueblo Y están Los que aplauden Cuando alguien Toma la bandina En la tele Están Hay un porcentaje Que es así Que en los últimos Tiempos Ha tenido Más rebote Porque Lograron Una Una buena Un buen Frente La derecha De hecho Llegó a Macri De presidente Que sea muy insólito Porque si no Si no fueran Ese frente Al que debía Entigar La Unión Cívica Radical Serían Borders Todas esas Opiniones Y todas esas Cosas Serían Para no Tener en cuenta O sea Las declaraciones De que tenían 14 millones De Pfizer Que después Había 8 millones Yo aclaro Que Y supongo Que ustedes También Queremos Que venda La Pfizer Y la Moderna Y la de todos lados Pero Cuando La irracionalidad Toma ese Protagonismo No bueno A mí me gusta A mí me gusta Confrontarlo Dentro De lo mínimo Que es mi Expresión Desde mi lugar Yo no tengo Sponsors No tengo Articios Institucionales Hago Mis Expresionales Con la gorra Virtual Después de 40 años De carrera Que es lo único Que puedo hacer En este marco De la pandemia Y bueno Así lo muestro De paso Los invito Dejame que los invito Para el domingo Este Que el domingo A las 7 Este domingo A las 7 Este Vamos a cantarla En vivo Demela Y todas las demás Es por Es por Copani Porque si no Después me olvido De Trabajar El aviso No Te íbamos a preguntar Te íbamos a preguntar Ignacio Susana Nasuti Yo soy vecina De Caballito ¿No? Y te digo Que vos dijiste Que en un momento Te sentías solo Pero Nosotros que Militamos En el Algunos de los que Militamos Que estamos acá Militamos en el Frente de Nea Peronista Con Carlos Montero Hemos tenido El atrevimiento En la esquina De la coita y arriba Todavía de poner El tema De las cacerolas De teflón Así que Increpar Increpar Al vecino De Caballito Con cacerolas De teflón Era un poco fuerte También Te iba A ver En muchísimos Recitales Y la verdad Que es un placer Escuchar El niño Mauricio Escuchar cacerolas De teflón Y ahora Esto de la Pfizer Como vos bien dijiste Lo único que hace Es Ponerse Verse O escuchar El tema Y sentirse En ridículo Porque no expresa Más que la realidad Y creo que Los temas Empresan La realidad Porque Lo del niño Mauricio Empresa Lo que es Este señor Que Todavía no entiendo Por qué Llegó a presidente Pero Me parece Que Yo creo Que Era el que mejor Podía Interpretar La partitura Que le cantaran Desde otro lado Es como Viste que en verano Está el trencito De la alegría Y Se mete Algún actor Algún pibe Alguna pibe En el disfraz De la pantera rosa O del hombre araña Bueno Buscaban ellos Su esperanza blanca Era eso Alguien que no tuviera Absolutamente Cero conciencia Cero Empatía Y piedad Con el que está Este Mal Es un desalmado Absoluto Y Bueno Ocurrió Eso En una época Podría ser Galtieri En otra época Tenía que ser Alguien como este Julián Te quería hacer Una pregunta Julián Denaro ¿Cómo estás? Te habla Julián Denaro Yo acá Mientras cantabas Le mostraba A mis compañeros El burrito con la 10 De plástico Que me compré En la despedida El burrito Ortega Bueno Este Una cosa Que a mí siempre Me gustó Cuando Cuando hablás De cómo Los medios De comunicación Instalan un conjunto De creencias De forma tal Que muchos Terminan siendo Doritos de la televisión ¿No? Y Y cómo Es ese Mecanismo De dominación Sin argumentos Como decías vos recién ¿No? Es decir No hay argumentos Hay una instalación De un conjunto De creencias Que genera sentimiento Y una vez que Se genera un sentimiento Después Ese sentimiento No se puede torcer Con la razón ¿No? Estoy acertado Como te interpreto Ignacio Absolutamente Alguien lo resumió Diciendo que el mejor Resultado a la derecha Era haber generado El sacho pobre ¿No? El que Diciendo Todos los argumentos Autoritarios Sinófobos Incluso Promocionando Ideas Que van contra Sus propios Intereses Pero además De lo conceptual Está lo individual El tipo de sujetos Que crean Desde Desde la televisión Con todavía Todavía Con mucha penetración Y todavía son unos cuantos Por suerte No es la mayoría Pero bueno Logran hacer que Gente que a priori A lo mejor Sería Normal Y Solidaria Y De una 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 Que me mandaran Falcon Bar Cosas de esas Que decir Bueno ¿Cómo Le puede Llegar Eso A A querer Hacer eso Una persona En sus Cabales Y Quiere decir Que lo han Llevado A eso Primero Desde los medios Eliminando Toda textura Que tenga que ver Con lo popular Hoy por hoy Yo si querés Te desafío Hacer un Un Happy De todos Los canales De tele Que es como Un millón Ahora Y Si me encontrás Un tema De León Hielco Te doy la llave De la camioneta Y te la regalo Uno A uno En la televisión Pero No pasa Música No está Mira Pueden presidir De la de Copani Que no me está Haciendo ningún Tema Pero estos mismos Que ahora Hablaron mal De mí En la tele No ponen Un tema De los buenos Que hay De los buenos Y buenos Cantautores Latinoamericanos Ni en el informe Meteorológico O sea Y ni siquiera En los medios Públicos O en los medios Que creemos Afines Con meteorología En la tele Este Hay una Una mirada De acompañar Con la cultura Popular Al Al tiempo Que nos toca De vida Nuestro linaje Nuestro bagaje Nuestra expectativa Así que Es mucho más fácil Generar un imbécil Desde la tele Cuando en la tele Ni siquiera Tener Feliz Domingo Ni siquiera Tener Guadía y compañía O Sábados Circulares Yo de pibe Había un programa Que llamaba Sábados Circulares Y ahí conocí Las canciones De Sandro O O a los Chalchaleros O a Serrat Bueno Lo que hacen Los medios Eliminándonos A todos nosotros Es una Muy hábil Ya Este Punto de partida Para Para transformar A la gente Más Más Insensible ¿Verdad? Fijate Te desafío A eso Que te dije antes Y también Te desafío A ver En los propios Medios públicos La estética Que impone El poder Esas superpantallas Esos pisos Que no sé De qué material son Como de acrílico Y por qué Tiene que ser así Si yo Tengo más rating Que ellos Transmitiendo De la mirada El domingo Y No está escrito Que Para presentar La matriz Que tenga que haber Música electrónica Para ir al corte Ni siquiera Ni siquiera Para ir a un corte Pueden poner A Mercedes Sosa O a María Elena Wolf O O a los Beatles Porque ni siquiera Te estoy hablando De una cosa Este Ultranacionalista Así que el mensaje Que parte de la tele Es terrible Entonces cuando Cuando emplean Su ideología Que la ideología Más fácil Que le entra Al ser humano Es echarle la culpa A otro Por su propia frustración Ahí Es la tormenta Perfecta Claro Ignacio Ya que nombraste A lo que El pueblo Reivindica Como propio Que hacemos Una reivindicación De vos Como cantor Popular Como juzgar Que alguna vez Te definiste Creo Sin miedo De equivocarme Y en el momento Difícil Le diste Testimonio Entonces No hay que Dar tantas Explicaciones Cuando vos Muchas veces Pones en el tono De alegría Temas que son Difíciles Así que Nuestra admiración Por ese tema Pero Ignacio Sotillo Yo te agradezco Pero yo Igual yo tuve Mucha suerte Yo tuve Mucha suerte Y me hice conocido Y puedo tener Digamos Una base Que monto Un ruedo De amigos Para cantar Donde se me dé La gana Pero lo que Generó esto Es un Un súper Taponazo A los futuros Creadores E intérpretes No puede ser Que para buscar Una canción Linda Del rock nacional Tenas que retroceder 50 años No puede ser Que tus propios hijos O sobrinos Para buscar algo De contenido Tengan Que escuchar A sui generis Porque No tiene que ser así Seguramente Hay un Charlie Hay una espineta De 20 años Y está Pedaleando Entregando pedidos A domicilio No tiene otra posibilidad De laburo Porque están Absolutamente Obturados Todas Las chances De De poder Mostrar A 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 Estilo Porque en un momento Estaba en manos De las Compañías De discos Y si a Sony Music O a 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 es un negocio para ellos las entidades de cultura y de comunicación de nuestros municipios de nuestras provincias tendrían que encargarse de eso Ignacio te habla Ignacio Sotillo un tocayo contentísimo de poder hablar contigo tuve el gusto de verte hace un par de años en el Teatro Roma de Avellaneda muy bueno, un espectáculo excelente pero hay algo que me te querría preguntar si es que tenés alguna idea al respecto qué es esto del tema de la música nacional, latinoamericana, etc yo recuerdo qué se debería hacer yo recuerdo que allá por el año 74 se establecieron cupos en la radio los programas de música deberían dar un mínimo de música nacional que no recuerdo cuánto era el porcentaje a la larga terminó fracasando qué es lo que se debería hacer al respecto porque yo me encuentro con radios rápidamente lo digo dos por lo menos que dan buena música extranjera y demás que hasta los títulos de las canciones de FM son las radios los dan en inglés entonces digo qué entendés vos si es que tenés alguna idea al respecto porque es un tema muy difícil qué deberíamos qué debería hacer el Estado o no sé la sociedad como para que de alguna manera haya una obligación casi de pasar música nacional en los medios de comunicación vos sabés que las normas están pero ahora en los medios hay un descontrol total incluso si vos ves la tele hay pandas publicitarias de media hora eso está prohibido y permanentemente está violada cualquier cualquier lógica porque ya sabés que la ley de medios está frenada por un plumaje y cosas que son escandalosas porque todas las bandas las frecuencias son licencias que otorga el Estado ¿verdad? a los canales de televisión por ejemplo y estos a la noche los subalquilan a los pastores o a llame ya o algo así eso es exactamente como suponente que yo consigo por una relación con el ministro de turismo que el próximo verano me den tres o cuatro apartamentos en el complejo de Chapalmalal ¿no? para que yo haga base para mi gira que me superaliviaría ¿no? en las tres o cuatro van los plomas los músicos los este el equipo básico y de ahí haces fácil por esto calme el coche en el partido de la cosa donde se te dé la gana sería una muy buena ayuda que no le costaría guita ahora hacer de cuenta que me dan esos departamentos y no voy nada y los subalquilo ese beneficio que me da el Estado lo hago para hacer una una guita incluso con mensajes que muchas veces muchas veces son muy nocivos es muy nocivo lo que pasa en la madrugada en la televisión por empezar yo digo que las normas se tienen que cumplir yo que soy un trabajador de la cultura y orgánico de un de un espacio político como como me siento creo que las normas que que están dictadas hay que cumplirlas todavía no sabemos si mañana hay que sacar algún permiso para circular con lo del COVID no lo sabemos y así pasa permanentemente con un montón de temas hay que cumplirlo esta cosa de la libertad que están usando los gorillas últimamente como defensa para hacer cualquier cosa hay un montón de tipificaciones de los códigos civiles penales que deberían aplicarse para alguien que sugiere por ejemplo ayer en la televisión abierta que los médicos están matando a propósito a la gente eso ha sido ya de dominio público y que no haya ni la mínima sanción ¿verdad? o que te digan que no hay autopsia o que meten a los enfermos los entuban enseguida una serie de barbaridades que pues como se ha dicho que te metían un hisopo y te quedaba un chip adentro que te quedabas cimentado todo eso no se puede es porque yo no puedo entrar a la autopista en contramano alegando que es mi libertad no puedo hacer un asado al lado de un tanque de nada están diciendo que yo hago el asado donde quiero porque es mi libertad y está pasando algo así lo que habría que hacer que vos me preguntás a mí habría que preguntárselo a los que cobran por estar en cargos que podrían ser decisivos para esa dinámica que necesita la cultura popular yo en particular siempre he hecho por lo propositivo a mí me pasó que cuando fue lo del corralito me quedaron unos cuantos mangos adentro y le propuse a mi mujer que no tenía energía para ir con un martillo al banco y sí para laburar más y laburaba el doble para ganar la mitad pero así sentía que podía recuperar lo que me venían quitando y yo lo que propondría primero es la creación de más espacios la oportunidad en los espacios que tenemos para más personas no puede ser que la voz de la tarde de todas las tardes de la TV pública sea goico yo lo amo a goico y hasta me parece que tiene que tener su lugar pero todos los días no, me gustaría ver otros comunicadores también me gustaría que haya más canales y la tecnología que haya más apoyo a a los que verdaderamente difundan esta idea que tiene que ver con nuestra manera de ser y y muchas cosas yo te digo que no sé porque que yo soy un cantautor no me postulé nunca para para funcionario pero a mí me ha pasado de hablar con funcionario te queremos como cantautor la verdad que te queremos como cantautor porque casualmente hay algunas figuras que se quieren postular en alguna fuerza sin saber nada mira a Amalia Granata que pasó de estar feliz con un cantante extranjero a ser diputada en la provincia de Santa Fe pero yo te quería hacer una pequeña pregunta lo de las minas ¿era cierto? sí tengo tengo una hermana mi vieja mi tía tres hijas mi mujer estoy rodeado de minas siempre estoy rodeado de minas repetilo del streaming repetilo del streaming que tenemos que ir urgente a una tanda si no nos mata la operadora facilísimo el domingo a las 19 por www copani.com.pfizer no le decimos copani.com.ar estamos en vivo y no hay que sacar ninguna entrada ni reservar ni poner un código ni una clave ni nada entras en en la plataforma que te guste en youtube o en facebook y pones copani yo digo lo de mi página porque ahí está justo pinchar si aparece un vínculo justicia bueno así que todos los oyentes del radio rebelde y de donde está la justicia el domingo tenemos una cita nosotros 4 5 vamos a estar escuchándote gracias Ignacio y yo vamos a volver a llamar te mando un beso grande y y y y y y y y